Es importante encontrarnos entre las defensoras de América Defensoras y ambientales para la acción climática Yo considero que es imprescindible encontrarnos entre mujeres defensoras Y transmitir a las mujeres Hermanas, mujeres, el nombre es Elodia Castillo Bastes Soy alcaldesa indígena comunitaria de mi comunidad Mi comunidad se llama Campanario Avanzada, la Unión Zacapa Mi comunidad está ubicada en el territorio Chortí En un área fronteriza entre Honduras y El Salvador Y ahora estamos acá reunidos en este encuentro Latinoamericano de Mujeres Defensoras y Ambientales para la Acción Climática Porque también necesitamos contribuir, ¿verdad? Contribuir y enfrentar, digamos, todos los sistemas de cambio de clima Que han venido y que siguen llegando a nuestros territorios Algo que quiero hacer también en este momento es pedir, ¿verdad? A las hermanas, mujeres de diferentes países Como también organizaciones colectivas Que podamos acompañarnos, en mi caso como autoridad indígena Estamos llevando procesos y dentro de esos procesos Pues también soy parte de ello Donde estamos denunciando las grandes talas de árboles Que se están dando dentro de los bosques La lucha ha nacido principalmente como mujeres y como hombres Donde estamos involucrados a luchar y buscar la defensa de nuestros territorios